¿Sí? No, sí. Lo que decía, disculpas porque mi papá como moderador se me ha asignado hace 45 segundos, ahora ya, porque Joel Sánchez, el compañero que tenía que estar aquí, pues no me ha podido apoyar finalmente. Entonces, muy brevemente, os presento a los ponentes y les doy la palabra. Por un lado está Miguel García Arna, de la Universidad de París Vasco, que nos va a pasar el movimiento del Este, el Moabismo hispano y la influencia de la vía china al socialismo en la oposición antifranquista, 1964-1980. Está también Víctor Peña, de la Universidad de Murcia. Su comunicación es de la vanguardia a la base... ¡Ay, de Cádiz, perdón! Es un maravilloso de Cádiz. De la vanguardia a la base y la unión del comunista de liberación. José María Soler, de la Universidad de Barcelona. Su comunicación tiene como tipo bandera roja, política de masses y movilización social, 1968-1974. Xavier Baró Caral, de la Universidad Internacional de Cataluña, con la comunicación, la transición desde la perspectiva marxista-letinista, memoria histórica, la actitud de Elena Odena y el eco de la Albania socialista. Y finalmente, Ramón Carnavar, Mata, de la Universidad de Rubírez Bargile, con la comunicación, crisis y alternativas en el movimiento obrero catalán, el topo obrero, 1972-1987, autonomía obrera, socialismo y autogestión. Gracias. 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 Buenas tardes. Soy Miguel García Lerma, de la Universidad del País Vasco, aunque mi carrera la he diseñado nada, como podéis ver por el acento. Y vengo a hacer un breve comentario de la comunicación que presentamos para este congreso, que trata sobre las principales organizaciones maoístas en España. Más allá de hacer un resumen sobre la comunicación, que creo que es más interesante leerla en sí misma, voy a intentar tratar un poco los puntos que considero fundamentales de esta comunicación. En este sentido, o por lo menos consideramos que hay que caracterizar el maoísmo como una de las culturas políticas de la izquierda radical en el Estado español. Y también hay que matizar esta cuestión porque, pese a ser una de las grandes, digamos, culturas políticas, sin identificar la cultura política con organización, como el maoísmo representa bastante bien, tenemos que hablar de una heterogeneidad del maoísmo hispano bastante grande. Porque digamos que la influencia que va a tener a partir de las rupturas sino-soviéticas y de la presión e influencia que va a tener el Partido Comunista de China en Europa, van a plantear una serie de tópicos que vamos a comentar posteriormente. Estos tópicos van a ser reinterpretados y van a depender mucho del énfasis que se le dé a algunos de estos tópicos que van a constituir la cultura política del maoísmo. Me refiero a que depende del énfasis que tengan cada organización, van a tener una situación política o una relación política u otra. Entonces, en la comunicación sí hablo un poco del origen del maoísmo como cultura política a nivel europeo y de su aparición a través de, sobre todo, la influencia de ciertos miembros del Partido Comunista francés y en el caso de Bérgica. Y también comento un poco el origen que van a tener las organizaciones y las de historia, de las siguientes organizaciones que tengo que mencionarles, porque claro, esto es una constelación de siglas que muchas veces causa confusión. En el artículo tratamos últimamente, el Partido Comunista de España Marxista y Leninista, la ORT, la Revolución de Revolución de Trabajadores, el Partido del Trabajo de España, la Organización de Marxistas y Leninistas Españoles y sus derivaciones en el Partido Comunista de España reconstituido y, bueno, su sección, lo que van a denominar asistente técnica, y el EMT, en el movimiento comunista principalmente. Hay que entender también las limitaciones que tiene la propiedad de comunicación por el espacio y por eso cualquier tipo de aportación va a ser bienvenida para intentar mejorarlo, porque parte, digamos, de la identificación de... O sea, el proyecto de esta comunicación partió de la identificación de culturas políticas de la tesis y sobre todo de cara al estudio del sindicalismo, digamos, más combativo, más radical. En este sentido, bueno, creamos una pequeña descripción de lo que consideramos por nuestra parte que constituya los elementos fundamentales de lo que va a ser el maoísmo, aunque también queremos advertir que hay una... que como toda descripción, es una descripción, digamos, limitada que simplemente a nosotros nos ha parecido interesante porque van a ser los elementos básicos que van a aparecer en todas estas organizaciones maoístas. Fundamentalmente, la cuestión de la Unión Soviética como un Estado socialimperialista y la realidad de este mundo, el revisionismo, en el caso de España entendido como, digamos, la desviación revisionista que va a tener el Partido Comunista de España con la adopción del eurocomunismo y de la reconciliación nacional, el concepto de nueva democracia que va a permitir ciertas alianzas con lo que consideraba dentro de la teoría maoísta la burguesía nacional oprimida también a nivel, digamos, de luchas antiimperialistas, el antiimperialismo que va a permitir también diversas interpretaciones de la cuestión nacional y esto creo que es un elemento interesante y la dicotomía o la tensión entre luchas de masa y luchas armadas. En este sentido, hay que caracterizar a todas estas organizaciones mencionadas como organizaciones de izquierda radical que van a surgir en los años centrales de la década de los 60. En algunos casos con influencia del propio Partido Comunista de China o su aliado, en este caso el Partido Comunista de Albania, o sin influencia directa y fruto de los debates propios de la nueva izquierda en estos momentos. En los años 60 en España va a aparecer, o incluso un poquito antes, va a aparecer una nueva generación de activistas sociales, principalmente contra... y militantes contra la dictadura, que van a pertenecer a esa nueva generación que no ha conocido la represión más cruda de la dictadura y que van a empezar a participar en otro tipo de movimientos de posición a la dictadura. La génesis de estos grupos van a ser principalmente tres, aunque esto es más distante porque al fin y al cabo hay ratificaciones, ¿no? Pero van a ser como el conjunto de la izquierda radical, por un lado el catolicismo social, que va a radicalizarse en cierto sentido, y aquí nos referimos principalmente a la ORT, los disidentes del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el Partido Socialista Unificado, y del nacionalismo radical VAC. En ambos casos anteriores podemos referirnos al PCML, a la OML, y en el último caso fundamentalmente al MCB, que va a tener un origen en ETA-BR. Como hemos dicho, el maoísmo en España no va a ser, podemos incluso calificarlo como un compañero que ha sugerido como maoísmos, porque no va a ser una aplicación mecánica ni monolítica de las políticas del Partido Comunista de China, sino que según el tipo de énfasis que se van a dar a ciertos elementos de este discurso, pues van a tener un desarrollo político u otro diferente. Fundamentalmente, por resumir un poco la cuestión, creemos que el elemento más destacado o más interesante es esa dicotomía entre una línea de masa frente a una línea armada, que dentro de esa línea de masa podría representar, creo que perfectamente, tanto la ORT como el Partido del Trabajo, que van a desarrollar movimientos sociales bastante fuertes, sobre todo, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, aunque esto es bastante malestable, el Partido del Trabajo, por la huesta en marcha del Sindicato de Obrero en el Campo, la CESUD, la Unión Democrática de Saldados, etc., frente a un activismo armado que va a ser, digamos, la línea central tanto del PCML con la Fundación del Frente Revolucionario Antifacista y Patriota, como de la OMLE y su transformación en el Partido Comunista de España Reconstituido a través de los grupos de resistencia antifacista a 1 de octubre. A medio camino tendremos que caracterizar en este sentido al MC, al Movimiento Comunista, por su apuesta por los movimientos sociales, fundamentalmente el feminismo, Movimiento Antifacista, Movimiento Obrero, y su participación, digamos, en la izquierda sindical de Comisión Obrera, pero también, por su fuente en marcha de una experiencia de grupo de sabotaje que va a ser el grupo Iraucha, asociado al MC Vasco, que sería buscar un movimiento comunista, y que van a tener una actividad bastante intensa e importante entre el año 1980 y 1991, con bastantes sabotajes y, de hecho, está considerado en algunos documentos que hemos encontrado de la CIA como uno de los grupos que más atentados van a realizar contra intereses norteamericanos. Otro elemento que consideramos, también hay que destacar, es la cuestión del antiimperialismo, como un elemento que va a ser fundamental también dentro de la ideología maoísta, pero que también va a dar lugar a diversas interpretaciones, tanto por parte, por ejemplo, del PECML, que va a plantear, digamos, un nacionalismo popular de carácter español, en todo sentido, con ciertos debates internos sobre la cuestión nacional, eso se enfrenta, de alguna manera, a ciertas posiciones, sobre todo más tardías, como el caso del PP, con el tema de la cuestión nacional de Eucarie, Galicia y Cataluña, e incluso también la cuestión de Andalucía, con la apuesta de marcha del SOS, y las discusiones internas que van a haber en torno al nacionalismo revolucionario o con respecto a la estructura de autonomía, o otras propuestas de federalismo o acercamiento hacia el nacionalismo radical. En este sentido, también tenemos que decir que las diversas trayectorias de cada partido van a, digamos, configurar un escenario diferente para cada uno. Desde, digamos, el aislamiento de ciertas organizaciones que optan por una clandestinidad, tanto por su puesta armada, como por una concepción más propia de vanguardia monolítica, frente a otras concepciones que van a tener el maoísmo de una manera un poco más difusa y no tan, digamos, como una vuelta a una rigidez en torno a los primeros presupuestos de la tercera internacional. La mayoría de estos grupos van a profundizar en su primera etapa en estos elementos del maoísmo, pero sobre todo a partir de la década, de finales de la década de los años 70, van a ir poco a poco perdiendo, digamos, esa etiqueta de monolítica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de EMC en su segundo congreso de 78, que van a quedar cierto tipo de reminiscencias, como también los tiros que van a hacer el PCR como una posición, digamos, más clásica de la tercera internacional, o en el caso del PCML, que también va a mirar una defensa, digamos, más de una posición estaliniana frente a un maoísmo clásico. La primavera de... por llamarla de alguna manera de forma metafórica, la primavera de la grupa maoísma en España va a ser esa década o esa década y media, que va desde mediados de los 60 hasta finales de los 70 o principios de los 80. Las experiencias van a ser diversas, incluso contradictorias, y depende de ese, digamos, de esos conjuntos del tópico. También hay una cuestión que va a ser interesante en el caso del tópico maoísta, que es que la revolución cultural y sus interpretaciones, tanto con la poca información que ha ligado a España en este momento, como con, digamos, la prensa, etcétera, van a permitir de alguna manera el establecimiento de un mito similar al que existía a principios del siglo XX con la revolución rusa, y la reflexión en torno a las tácticas comunicativas de masas que van a operar, como los de Acibao, etcétera, que van a ser uno de los elementos justamente interesantes también de esta cultura política. Hay que decir, y con esto cierro ya mi intervención, que los partidos maoístas en España fueron la segunda cultura política más reprimida por parte del Tribunal ordenando el público, lo que muestra también en cierto sentido su tanto combatividad en un momento determinado como su actividad. Lo que pasa es que, como digo, esta corta primavera va a ser de una década escasa y si bien la mayoría de partidos van a desaparecer de una manera u otra, como en el caso del Partido del Trabajo o la ORT, va a haber otros partidos que van a ir cambiando poco a poco de táctica, como el EMT, que van a apostar por una fuerte introducción en los movimientos sociales, lo cual le va a permitir de alguna manera sobre EBI, pero también le va a causar unas contradicciones internas a través de la reflexión que van a tener en torno a sí mismos como grupo, que, digamos, acabará con su fusión con la Liga Comunista Revolucionaria en el 91. Cerrando, digamos, una de las experiencias más antiguas de la izquierda revolucionaria en el Estado de España. Yo, por mi parte, finalizo aquí y espero que la pregunta la está ahí y la vamos comentando porque al final las limitaciones de este tiempo han dejado muchas cosas fuera de lo que nos gustaría. Aplausos ¿Se oye bien? Como no suelo hablar con micrófonos, pues... Bueno, antes de... Yo sé que voy a hacer un poco un resumen de la comunicación para despecho de quien se haya leído el texto completo porque este no es el tema de mi tesis. Yo... Lancé al principio una propuesta pero ya cansado de tratar siempre el mismo tema trillado y dije, bueno, me voy a tirar la piscina y vamos a hablar de este grupito que la Unión Comunista de Liberación es un grupo pequeño del que, por cierto, está prácticamente toda la documentación digitalizada tanto en el archivo histórico de Comisión Ebrera de Cataluña como en el Depositorio Digital de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona y, bueno, este grupo responde a la efervescencia política, a la proliferación de un numeroso grupo que se produjo sobre todo aquí en Cataluña para ocupar el espacio que el COP había dejado cuando a finales de los 60 implosiona. Tampoco voy a hablar mucho de esto porque el profesor Navalnaval también va a tratar un tema parecido así que espero que él vaya a profundizar un poco más y mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo sobre la crisis del FOG. A raíz de la desaparición del FOG, del Front Obrero de Cataluña, nace numerosos grupos. Primero está Quehacer, por ejemplo, que está durante el año 69 intentando realizar algún tipo de formación e instrucción de los cuadros obreros. Esto evoluciona en el mismo año 69 al círculo de formación de cuadros que luego cuando en el 70 desaparece da lugar a numerosos grupos fundamentalmente en cuatro corrientes. Uno de ellos es el Grupo Comunista Revolucionario. Aquí tengo que apuntillar un poco que el origen en concreto de la Unión Comunista de Liberación es un poco que he tenido que hacer un poco de arqueología porque tampoco hay un origen claro. Ellos mismos en sus documentos nos dicen pues venimos de aquí. Entonces, probablemente lo que ocurrió es que cuando la fundación del Grupo Comunista Revolucionario entre 69 y 70 por el sector continuista del FOC encabezado por Tony Castells y Mercedes Soler probablemente en el 70-71 se dividió este grupo y a finales del 71 se constituía la Unión Comunista de Liberación recibiendo incorporaciones de lo que ya eran los círculos obreros comunistas los COC que luego serán la OIC recibiendo también a un sector sindicalista y por tanto no maoísta de la Acción Sindical de Trabajadores que en ese momento se estaba convirtiendo en la ORT por la incorporación de unos padros marxistas-leministas de la Universidad de Madrid que Enrique luego en el debate nos podrá hablar mejor de esto y probablemente recibiesen algún tipo de incorporación del grupo CIGS 0 esta editorial ecléctica que agrupaba a no menos un militante de la izquierda del PC bueno la Unión Comunista de Liberación aspira desde el primer momento a uno de los lugares comunes de la izquierda revolucionaria española que es la unificación yo creo que no hay ningún grupo grupúsculo partido de la izquierda revolucionaria española que no aspira a unificar a los comunistas por lo menos en un espectro que ellos consideraban revolucionario es decir a la izquierda del PC la Unión Comunista de Liberación precisamente utiliza los términos izquierda comunista y de alguna manera intenta crear un partido revolucionario que intente solucionar los problemas que para el movimiento obrero estaban generando el reformismo y el estalinismo y es interesante porque hacen o categorizan dentro de estas dos etiquetas sin especificar exactamente tanto al PC por supuesto como al PCI la decisión que surge en Cataluña en el 67 primero como el grupo unidad y luego el PC internacional y curiosamente también a la Liga Comunista Revolucionaria estos los califican de estalinistas de izquierda no sé muy bien por qué no lo vuelven a mencionar aquí Rical me mira sorprendido evidentemente pero es así lo ponen en su documento y digo pues vale y me parece interesante comentarlo la unificación dos pasos más allá con la muerte con el ajusticiamiento de Puchantí allí ellos defienden frente a la política de ausencia del PC en la campaña de solidaridad por la amnistía de Puchantí defienden la unidad de acción anticapitalista porque la ausencia precisamente del PC lo consideran como un signo de estar apoyando al bando capitalista que estaba en aquel momento según siempre la Unión Comunista de Liberación apoyando la reforma del sistema de dominación franquista esta unificación se ve impulsada por el desarrollo de las luchas populares que a partir del 74 empiezan a crecer hasta su cénit en el 76 reclaman la necesidad de la creación del partido revolucionario para combatir al reformismo como hemos dicho pero también para superar el grupo culismo que impedía realizar una política revolucionaria sobre la masa obrera y para esto el partido revolucionario ellos defienden que actúen como vanguardias transitorias que es un concepto que yo no he visto en ningún otro grupo de la izquierda revolucionaria y que luego si me da tiempo a ver si comento un poco se producen varias reuniones desde el 74 hasta el 76 la primera es curiosamente impulsada impulsada por el PON el partido de unificación marxista a ella acuden también lucha obrera una decisión del año 71 de la USO un grupúsculo de la Universidad de Sevilla o la organización comunista que era una decisión de acción comunista otro grupúsculo todos son grupúsculos el grupo Asturias que ya su mismo nombre dice donde radicaban y mencionan también gente de Madrid que probablemente eran ellos mismos y Valladolid que es probable que fuese gente del Gumbli porque luego durante la documentación interna del partido vemos que hay algún tipo de relación con ellos estos eran los herederos del partido del PCI internacionalista en noviembre del 74 se produce una nueva reunión que trae la incorporación de acción comunista y además se abren a incorporar militantes de ETA no incluidos en ETA-sexta ni en los núcleos obreros comunistas que luego se unirán a los COS y formarán la OIC aquí vuelven a hablar de unidad de acción pero por la base una consigna que recordamos de la época del tercerismo al principio del 75 se evidencia el conflicto que ya se estaba produciendo entre el PON y acción comunista por hegemonizar este espacio de los marxistas revolucionarios que además intentaban dotarse de una base militante en el interior puesto que su mayor fuerza estaba en el exterior sobre todo acción comunista se producen grandes coincidencias entre la reunión comunista de liberación y lucha obrera que luego desembocará a finales del 76 en prácticamente una unidad orgánica y bueno aquí hablan de la necesidad de dotarse de un órgano de comunicación que vertebre a la número de usadas de organizaciones que pretende la unidad realizan una condena a los países socialistas y por primera vez hablan de la necesidad de instalar el poder obrero sin influencia directa de los partidos en la realización de este poder obrero para el verano para el junio del 75 se agrega el grupo comunista revolucionario se desfecha la solicitud del partido marxista proletario para para incorporarse a las negociaciones voy a ir más rápido venga y se empieza a debatir sobre la naturaleza del futuro partido que será el movimiento comunista de liberación que nace en torno a mayo junio del 77 y que perece en el 79 precisamente porque la evolución que tiene la unión comunista de liberación y que ejerce una poderosa influencia sobre luego el partido unificado el movimiento comunista de liberación es una evolución que le lleva hacia la autonomía obrera y precisamente por ser incapaces de hegemonizar ningún espacio ni comisiones obreras que por supuesto rechazan desde su nacimiento ni plataformas que se ve muy pronto hegemonizado por los COC y luego OIC y donde al principio participan en un espacio donde el topo obrero me imagino no he profundizado mucho porque el topo obrero también estaba por el mismo espacio no consiguen hegemonizarlo y crean las comisiones obreras de empresas una forma de realizar esta unidad de acción por la base en la escena del movimiento obrero esto lo trasladarán también a los barrios defendiendo que es una forma de superar la lucha institucionalista del reformismo y el exceso sindicalista de otras fuerzas y bueno su evolución hacia la autonomía quería hablar de algo para que luego hubiese debate con Enrique no sé si me quedará un minuto o treinta segundos o algo así vale pues esto es algo que venimos debatiendo desde hace un año y pico aproximadamente el tema de cómo se se veían ellos mismos qué estrategias tenían porque precisamente hablaba antes de vanguardia transitoria y esto ellos ya también lo llamaban vanguardia de nuevo tipo una forma de instruir y elevar el nivel de conciencia de los obreros hacia un nivel casi de militancia revolucionaria en el cual ya la vanguardia no sería necesaria y estos obreros organizados constituirían lo que ellos llamaban organización de clases que tenían ejemplos históricos en los soviets antes de hasta probablemente hasta el triunfo de octubre también en comisiones obreras en un primer momento o en la UGTI y la CNT durante la guerra civil y estos dos conceptos son los que llevarán a la unión comunista de liberación que al principio cuando surgen se declaran comunistas no burocráticos no dogmáticos izquierdo comunistas marxistas revolucionarios hacia la autonomía obrera en la cual se relacionan con organizaciones de Italia que renuncian a pronunciar sus nombres y con hay unos que es larguísimo y con Portugal de hecho ellos llegan a declarar que es la alternativa oportuna a la crisis del capitalismo y bueno voy a ir dejando ya el resto para el debate quería hablar de algo más que iba a tener un poco más de tiempo así que bueno ahí lo dejamos el movimiento de liberación comunista que nace en mayo junio de 1977 se disuelve para que los submilitantes se incorporen a los movimientos sociales a título personal precisamente gracias a o por culpa de la concepción que tenían sobre la concepción particular que tenían sobre la lucha de clases en España gracias muchas gracias por la disciplina de la ministra o que es cierto al libro del que decía Víctor que como vamos a tener así de bien bastante espacio para el debate tiene que haber también que completar vuestras intervenciones sin necesariamente responder a la intervención del público la comunicación que yo presenté es bandera roja política de masses y movilización social 68 74 como que sé que es poc temps he provado a escribir muy sintéticamente disparo ya y arribaremos o no arribaremos y después si se conviene empañaremos y entraremos en detalle malgrat la construcción d'una imatge de bandera roja con organización notable des enllà d'una sèrie de personas con cierta ascendencia y de una destacada presencia en un ministerio de Barcelona no se puede negar a la religión de bandera roja a destacar por la participación en el desventudamiento y organización del movimiento popular y obrer catalán cuestión de estas dos sobre las que m'ocuparé esta dedicación prioritaria en dos movimientos no va ser esclar fruit de la exara o de la casualidad sinó que formaba part el desenvolupament de tall es preocupava més de no irritar l'autoritat que de plantar l'Icara des de l'escarranisme s'actuava sense cap vinculació amb les masses i per tant sense cap possibilitat de cristalització política de les seves iniciatives la seva proposta política alternativa a uns i altres va ser la creació de plataformes de barri o comissions de barri la denominació que finalment va fer fructura aquests col·lectius venien a ser per dir-ho d'aquesta manera una síntesi de les dues tàctiques analitzades de caràcter estrictament clandestí les comissions de barri havien d'agrupar els elements més inquiets del barri i havien de tenir com a primera activitat l'anàlisi de les condicions de vida amb l'objectiu de detectar-hi les mancances més elementals un cop fet l'estudi previ de la situació era l'hora d'arrencar una campanya pública de denúncia mitjançant fulls volants pintades o l'edició de publicacions mica en mica el desenvolupament barri a barri d'aquest pla de treball va permetre anar multiplicant el nombre de comissions i engreixant-les ja existents és clar que no totes les comissions de barri sorgides a Barcelona o el conjunt de l'àrea metropolitana tenien influència de bandera roja però la seva participació en la creació d'aquests col·lectius de base local no es pot negligir i a mesura que el moviment de barris anava creixent van acopsant la necessitat d'establir algun tipus d'estructura o una iniciativa que les atlegués més enllà de l'estructura de partit que representava el front de barris amb el propòsit d'establir punts de trobada estable per a les comissions de barri poguessin compartir informació i experiències i si s'esqueia campanyes conjuntes des de bandera roja s'hi va vestir una coordinadora de comissions de barri en paral·lel a la creació d'aquesta estructura coordinadora de les comissions de barri i molt sovint anivades per elles mateixes van començar a celebrar-se també a les assemblees de barri de caràcter forçosament i volgurament més obertes es convocaven quan es creia que determinada qüestió podia ser interpretada per parts significatives del veïnat com a rellevant i per tant podia motivar-los a interessar-s'hi aquestes assemblees de barri van veure naixer també rèpliques de dimensió més reduït pel que fa al territori però la majoria de vegades són més massives pel que fa a participació les condicions en què s'havien construït els barris de la recent creació va aixecar les condicions en què s'havien construït els barris de la recent creació va aixecar de seguida queixes dels inquilins i més endavant organització i mobilització que es va articular a partir d'un entramat que comprenia assemblees d'urbanització d'edifici i fins i tot d'escala del moviment que es va desplegar al voltant de barris o urbanitzacions especialment mal edificades de l'esponsivitat de les quals requeria sovint en l'obra sindical de l'hogar en volem destacar organització a banda una mesura de pressió que va resultar prou efectiva l'empegament de factures fins que no satisfessin les necessitats exigides ja que al final del període estudiant la coordinadora de comissions de barri juntament amb una estructura paral·lela a la idèntica d'eliminació creada pel PSOB i d'altres col·lectius autònoms van acabar col·laborant per fer possible el que acabaria ser la Federació d'Associació d'Entre Veïns de Barcelona pel camí a poc a poc i amb cautela Bandera Roja havia anat participant de la Fundació d'Associació d'Entre Veïns col·lectius legals i per tant més exposats a la repressió a les comissions de barri la legalització de les primeres associacions de veïns es va produir en paral·lel al funcionament de les comissions de barri que no van desaparèixer immediatament per un parell de motius principals per una banda hi havia la por que la repressió actués sobre les associacions de veïns i els deixés d'un dia per l'altre sense cap estructura organitzativa d'en peus a més el manteniment de les comissions de barri els permetia mantenir un espai de confiança des d'on es podien preparar en el bon i en el mal sentit de l'expressió les reunions de l'associació de veïns ara bé a mesura que les associacions de veïns van començar a créixer i a parir d'una repressió descarnada contra elles començava a descartar-se les comissions de barri van anar desapareixent gradualment per deixar-los pas el creixement que va experimentar el moviment de barris a partir de la possibilitat de poder exercir la seva actitat amb únicament de pressió va permetre que a l'interior de l'associació de veïns es diversifiquessin les activitats en un principi enfocades exclusivament a qüestions d'urbanisme en un sentit ampli per donar lloc a l'aparició de les almanades vocalies grups de treball temàtics d'entre totes elles volem destacar les vocalies de dones un dels primers espais des d'on les dones van poder començar a abordar la seva situació particular a fer sentir unes veus que no acostumaven a ser escoltades ni tan sols a l'interior de les organitzacions de l'antifranquisme amb poca bandera roja malgrat ser una de les que proporcionalment tenia major presència de dones fora del barcelonès on que a la banda també van tenir participació el moviment popular de l'Hospitalet Badalona o Santa Coloma a bandera roja va subir també molta presència en la lluita als barris del Baix Llobrera particularment a Cornellà en paral·lel a la fundació de bandera roja a la capital del cintura roja havia nascut un col·lectiu les comissions de barris i fàbriques que van agraixent i expandint-se per la comarca defensant una proposta política molt similar a la que defensava l'organització on lluita els barris i lluita les fàbriques en l'endalà la incorporació de bona part dels seus dirigents de bandera roja després de les inundacions de setembre de 1971 li va permetre esdevenir també referent de la lluita per la millora dels barris a poblacions com el Prat de Llobregat Molins de Rei o Sant Boi de Llobregat la diversitat de les demandes i dels mitjats embarcs per assolir-les va ser francament molt viva i va anar des de l'elaboració de plataformes reivindicatives a l'enfrontament amb la policia o els segrets d'autobusos i excavadores la redacció d'una plataforma reivindicativa acostumava a perseguir per exemple la recollida d'assignatures dels veïns i veïnes que hi donaven suport les pintades a les parets a base de pintura camfor o esperelles amb l'objectiu de popularitzar les principals demandes o la publicació d'una revista que permetés un major aprofundiment sobre les demandes a més es repartien fulls volants tant de dia a mà de la sortida del metro de la fàbrica de l'institut del mercat com de nit sembrant els carrers perquè se'ls trobessin els més matins o bé s'enganxaven cartells a les parets aprofitant la cobertura de la fosca la desesperació davant la desatenció d'alguna necessitat percebuda com a urgent pel veïnat acostumava a desembocar en concentracions al llibre focus del conflicte o davant de l'ajuntament o del districte aquí responsabilitzaven de no fer res per arrenjar la situació les concentracions podrien aturar la circulació d'ocupar la calçada i convertir-se en manifestacions que habitualment acabaven a les portes de l'ajuntament les altres manifestacions no es preparaven amb temps les anomenades manifestacions en quadrades i tenien la funció de fer una reivindicació d'un breu espai de temps tenint per en compte fortes mesures de seguretat que en dificultessin la repressió l'aparició sobtada de desenes o sobtan els de persones amb pancartes i banderes reclamant a crits amb pintades i mitjançant atacs amb pedres o gòctels molt atrofals identificats com a responsables de la situació no deixava indiferent a ningú el mateix passava quan s'hi rompia sense prèvi avís en cinemes o mercats amb intenció de fer arribar alguna informació a través de mítics i en pec i llançaments de fulls volaris encara que era un mecanisme poc freqüent les manifestacions podien ser també convocades de forma pública quan una demanda era àmpliament recolzada i es tenia la impressió que l'ambient era propícia a la participació massiva dels afectats i per tant a demostrar a l'administració el suport majoritari que ha gaudit a lliure de demanda a més aquest mecanisme de publicitat l'acció o ventilació es produïa habitualment quan s'aprovava la jornada del primer de maig i des dels barris s'acostumava a fer crides obertes al boicot als mercats davant d'un increment accelerant dels preus que contrastava amb el lent augment dels salaris es tractava d'una mobilitació que permetia vincular pràcticament la idea que lluita els barris i lluita la fàbrica eren dues cares d'un mateix projecte polític alliberador i la part de la fàbrica la tractarem després perquè hi ha fa 20 segons 15 aquí està bé després si ho convé diríem del seu actual en el món de la fàbrica ja parlaré després jo no sé si jo parlava en català o en castellà si parlava en castellà hi haurà un muró telebrà que ho haurà 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 disculpa si ho haurà que ho haurà que ho haurà que ho haurà tu s'haurà que ho haurà preguntaré me informaré que ho haurà disculpas que ho haurà la especial radicalitat de la guerra civil espanyola entón entón quizá que surgeran grupos como el partido comunista marxista leninista que nos parecen ahora digamos a la izquierda de la izquierda de la izquierda se poden entender cuando uno tiene en mente referencias de textos del general Mola en los que se dice hay que sembrar el terror hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros serán pasados por las armas en el trámite de juicios humanísimo cuantos supongan al triunfo del expresado movimiento salvador de España y ese cara esto vale que puede decir que pinta esto en un congreso sobre transición yo creo que pinta mucho porque de aquel origen surgen los movimientos que analizamos nosotros o que yo he tratado de analizar para los años 60 no digo nada y me ha ido perfecto que la primera convocación versara sobre la cuestión de China porque ya está perfecto me sumo exactamente a lo que se nos ha comentado 1953 muerte de Stalin la figura de Khrushchev como elemento que empieza a cuestionar lo que ha sido el estalinismo se abre un debate en el movimiento comunista internacional la famosa ruptura sino-soviética por supuesto Albania se suma a la vía china eso no sería tampoco cuestión de ese congreso pero si sale después lo que tenemos comentar el porqué y el cómo y en España empiezan a surgir grupos pequeños grupúsculos que a partir sobre todo de 1960 61 darán pie a lo que será el futuro partido comunista marxista leninista las memorias publicadas recientemente en el año 2018 de Raúl Marcos se nos dice poco a poco tomamos conciencia de que algo importante fallaba en el partido en el partido comunista de España nos costaba trabajo decirlo no podíamos o subconscientemente no queríamos pensar que los cambios que afectaban a la naturaleza misma del partido que los planteamientos ideológicos que nos transmitían tiraban por la borda la esencia del partido y de ahí el surgimiento de lo que va a ser el partido comunista marxista leninista y por supuesto su aproximación a la vía albanesa o chino albanesa tampoco digo nada sobre la generación del FRAP porque también ya lo han dicho incluso yo no soy el último interveniente porque tiene una temática muy específica pero si no siempre sucede aquello se va diciendo todo y cada vez queda menos para comentar evidentemente a mí para mí lo básico ha sido plantear cómo se cuestiona desde el partido comunista marxista leninista el fenómeno de la transición y estudiar el paralelismo a cómo se estaba cuestionando desde la república socialista de la república un pozo minutos quedan más de un cinco bueno ya vamos 300 segundos pueden ser maravillas esos entonces ahí sí que es un poco diríamos el aspecto para mí neurálgico de mi aportación o a lo que yo he consagrado más tiempo analizar los textos de la que fue una de las mayores representantes del partido Elena Ódena y después los textos del líder del socialismo alvenés Enver Hoxha y coinciden plenamente es decir hay que cuestionar la y negar y diríamos criticar la transición española sobre todo a partir de cuatro aspectos uno la transición española mantiene de facto un franquismo sin franco sobre todo a partir de la restauración de la monarquía después repito podemos decir pues ahora querría saber algo exacto sobre un texto alvenés no se preocupen que lo tenemos o no quiero saber exactamente algo sobre lo que dijo Marco pues lo buscamos perfecto uno el abuestionamiento de ese diríamos ese franquismo sin franco dos el mantenimiento de un estatus quo de la olidarquía económica es decir no va a cambiar en España el poder diríamos a nivel financiero un tercer aspecto a la lucha contra el imperialismo norteamericano evidentemente Albani insistirá más en la vía de la lucha contra el imperialismo norteamericano y también la vía soviética diríamos lo que sería el social imperialismo soviético y después en cuarto lugar también se critica que la transición que se está iniciando en España utiliza la violencia represiva hacia colectivos obreros y hacia los opositores del régimen por lo tanto hay una especie de topos que se van tendríamos que aparecer de manera reiterativa en artículos publicados en mundo obrero o da igual desde un editorial de Quilana porque prácticamente nos vienen a decir lo mismo podríamos buscar fragmentos y pensar si nos los está diciendo en Berjocha Ramiz Alía o nos los está diciendo Raúl Marco porque prácticamente vienen a coincidir en lo mismo se habla se insiste mucho en el concepto de ruptura pactada que por lo tanto no sería ni tal ruptura ni tan pactada y sobre la cuestión de la represión a las víctimas de la dictadura se insiste desde España en la idea de que el camino de la verdadera democratización pasa inexorablemente por la puesta en la picota y condena del franquismo y de aquellos franquistas que tienen las manos manchadas de sangre esto es lo que decía el partido comunista marxista leninista en el 70 y pico esta día también ya se nos ha dicho con lo cual me sumo otra vez soy un parasitario hasta cierto punto de la primera comunicación a partir de los años 80 entra en declive claro porque se consolida otro discurso sobre la transición mucho más digamos mayoritario para muchos sectores de la población y sobre todo porque Albania y China rompen relaciones en 1978 a lo cual si sumamos la caída del muro de Berlín en el 89 pasaría a ser entonces ya un discurso marginal querría solo acabar un minuto si lo tengo centrándome en la cuestión no de los liderazos políticos porque 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 las coyunturas vitales les fueron más favorables sino lo que fueron los represaliados de este tipo de movimientos hace poco el periodista Roger Mateos ha escrito un trabajo fascinante sobre la figura de Cipriano Martos militante del FRAP y del Partido Comunista Marxista Leninista que seguro que le suena la historia que fue presuntamente asesinado por la Guardia Civil presuntamente en Reus en el año 1984 tras ser obligado a ingerir un cóctel molotov a 1974 a mí particularmente no me parece la prehistoria me parece algo como muy reciente en el tiempo y para acabar sí que querría pensar en lo que fueron esos represaliados por el fratismo fuera este personaje fuera que también la he citado en mi texto aquella militante que es sistemáticamente perdón un segundo Yolanda González que fue también asesinada por en este caso por militantes de extrema derecha entonces querría acabar perdón y acabo inmediatamente no con algo mío sino me pareció que reflejaba exactamente lo que yo quería transmitir con vosotros con un fragmento del mismo Roger Mateos es decir no tengo ni la desfachación de acabar con algo propio pero creo que refleja muy bien particularmente lo que yo quería transmitir nos dice son pocas las historias personales que se libran de ese pozo que se alimenta en quienes con el paso de los años se dieron cuenta de que habían perseguido un espejismo porque la revolución en España de las emergentes clases medias nunca llevó a ser una alternativa verosímil a la transición no es como congreso sobre transición se desgañitaron se jugaron la piel por una causa que creía injusta pero la mecha de la insurrección popular no prendió yo creo que refleja un poco el espíritu como mínimo de los que fueron represaliados por ese tipo de propósito gracias y disculpas y gracias en catalán vamos a intentar resumirlo comentarlo en castellano así todos nos entendemos bien el objetivo fundamental de este texto es poner encima de la mesa o dar a conocer una de esas alternativas desaparecidas desde el punto de vista de la opinión pública en los años posteriores a la transición y que forma parte de este movimiento obrero que tuvo un papel fundamental en la lucha por la democracia en España y que ha sido relegado de las historias oficiales y que cuando se ha hablado de un movimiento obrero se ha hablado de determinado movimiento obrero fundamentalmente de las comisiones obreras afines al partido comunista y se ha olvidado toda otra corriente toda otra fuerza que quizás a nivel general no tuvieron la fuerza de las comisiones obreras pero sí que a nivel local o regional tuvieron una importancia decisiva en la consolidación del movimiento obrero en la década fundamentalmente en la década de los 70 por lo tanto es en cierta parte la reivindicación de estas organizaciones de carácter político en este caso una organización que presenta algunas diferencias respecto a lo que se ha comentado hasta aquí el topo obrero forma parte de una rama del movimiento obrero que en la crisis de finales de los 60 motivada por diversos motivos el reformismo de los partidos más importantes las revoluciones que se estaban produciendo o los movimientos que se estaban produciendo alrededor de lo que conocemos como el 68 la crisis de un sistema de valores que afectó directamente también a las organizaciones de izquierda que habían monopolizado hasta este momento la lucha por el socialismo y la lucha por acabar con el franquismo en este aspecto es importante situar como este movimiento obrero robado sin ponerle ahora unos matices sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 50 se consolida en diversos lugares del estado español y se consolida también naturalmente en diversas ciudades de Cataluña en la zona barcelonés el Baix y Obregar los dos vallés el Garrar el Baix los dos horas las zonas más industrializadas y que de alguna manera empiezan a mostrarse o a mostrar características diferentes al sindicalismo clásico que es el que había habido antes o durante la segunda república y antes es un sindicalismo muy organizado muy jerárquico como en el caso de la CNT pero empieza a haber experiencias de lucha importantes que en algunos casos avanzan en la autonomía de estas mismas luchas y en otros casos se encauzan por diferentes vías organizativas fundamentalmente las comisiones obreras y en determinado momento a partir de 1966 con la política de entrar en la CNS se ocupa determinados cargos sindicales para compaginar la lucha legal con la ilegal etc. Pero paralelamente se está produciendo también un fenómeno de más larga duración que es la introducción de un nuevo capitalismo fundamentado en determinado tipo de trabajo de grandes empresas de trabajo en cadena etc. etc. que esto también acabará condicionando las formas de lucha y de resistencia del movimiento obrero. Bien, en este contexto de crisis general de transformación del propio capitalismo aún dentro del propio franquismo pero transformación del capitalismo se produce este debate sobre cuál es la fórmula cuál es la manera de encauzar coordinar dirigir este movimiento obrero que va apareciendo y que además se ha comentado un aspecto que para mí es fundamental la aparición de nuevos dirigentes obreros nuevos jóvenes obreros que se ponen delante de estas organizaciones de estos movimientos que no han vivido directamente la guerra civil ni la inmediata posguerra de forma directa este es un elemento clave el otro elemento clave también para entender todo esto es la incorporación cada vez más importante de las mujeres tanto a nivel de las luchas de las empresas como como los barrios jóvenes y mujeres son dos elementos más que ayudan a entender esa crisis del sistema tradicional de organizar el movimiento obrero bien y aparecen también a la luz del mayo del 68 se recuperan escritos visiones que son diferentes de la clásica y canónica del partido leinista en sus diferentes vertientes desde la más revolucionaria a la más reformista pero el partido leinista es decir una vanguardia que dirige a la clase obrera y que bueno esta es la idea unos son más revolucionarios otros menos revolucionarios pero tiene que haber una vanguardia esto se empieza a poner en cuestión empezamos pues empieza a leer a Rosa Luxemburg Antón Parekoe Alexandra se empieza a leer la gente que había sido crítica con el sistema de organización del partido leinista y que habían visto sus revoluciones derrotadas en Alemania en la misma Rusia etcétera etcétera y se empieza a releer también a Marx y Engels con una nueva visión más abierta menos canónica por lo tanto esto acaba generando un pozo teórico que servirá para argumentar definir esta línea de autonomía obrera en la cual se inserta en este caso concreto como una experiencia más la organización un movimiento del topo obrero naturalmente a esta crisis salen fundamentalmente ya se ha explicado y por lo tanto no vamos a insistir pero sale una vía que lo que pretende es reafirmar el partido leinista pero desde una visión más de izquierdas más transformadora más radical y por otro lado aparecen diferentes lujos a partir de qué hacer fundamentalmente que ya se ha citado que lo que plantean es que la cuestión no está la cuestión básica del debate no está en qué tipo de partido leinista necesitamos sino si necesitamos al partido leinista o podemos organizar el movimiento obrero desde la autonomía desde la base desde la participación más directa de los trabajadores con sus experiencias sus luchas etcétera etcétera y este abre dos dos frentes y hay algunas organizaciones o algunas propuestas como el FO que se mueven un poco entre dos aguas y por eso del FO saldrán multitud de elementos uno más hacia autonomía obrera otros más hacia el partido más clásico por decirlo de alguna manera y ahí a finales de los 60 y sobre todo a inicios de los 70 es cuando el núcleo a partir de qué hacer dos minutos ya no empezamos no hay problema bien y uno de esos grupos que saldrá y que tampoco ha salido aquí pero yo creo que hay que poner en cielo a la mesa son los GOA los grupos obreros autónomos que también tuvieron una presencia muy importante sobre todo en Barcelona y en el área metropolitana que también formaban parte de ese colectivo de autonomía obrera y luego pues otras organizaciones OIC SEL etcétera bueno fundamentalmente unos apuntes ya que hemos venido a presentar el topo también a finales de los 60 se dan una serie de luchas de luchas obreras que toman como modelo de la economía obrera se ha citado no sé no antes se ha citado en la mesa redonda lo de NUMAC bueno Valmedine ahora están hablando de esa experiencia Justa y Elvado Roca con 10 la Harry Walker que acaban generando toda una experiencia que se convierte en literatura porque se publican libros de cómo organizar y luchar la clase obrera desde la autonomía bien el año 72 1972 dentro de este movimiento aparece una revista alrededor es decir el topo obrero no es tanto una organización sino una revista alrededor de la cual se organiza un sector del movimiento obrero se llama topo obrero en recuerdo de aquella metáfora de más del topo que sojaba la montaña capitalista etcétera etcétera esta organización que nace este movimiento que nace fundamentalmente en Barcelona y sus alrededores se extiende al Vallés fundamentalmente al Bais Llubregar y después sobre todo a Madrid al país valenciano más tarde a Andalucía a Navarra etcétera etcétera El topo obrero el elemento básico sobre el cual se fundamenta esta comunicación es los ejemplares que se publicaran de esta revista desde el año 62 en el cual se funda la revista hasta el año 87 que desaparece esta revista y vamos siguiendo la evolución elementos innovadores que se aportan desde la revista por un lado hacer una lucha que intenta integrar y ha salido en otros lados la lucha obrera en la fábrica y la lucha en los barrios la lucha por el cambio de la vida cotidiana en las formas de pensar en la cultura obrera otro elemento es dar importancia no solo a las cuestiones puramente políticas sino a cuestiones que nos afectan en la vida personal la sexualidad las relaciones entre las diferentes generaciones etcétera etcétera y este movimiento seguirá y irá teniendo su extensión e intentará ir formando también corpus teórico a partir de lo que se llamaban cuadernos de autogestión y socialismo donde se irá intentando teorizar esa práctica de lucha autónoma hay hacia finales de la al inicio de la transición un intento de intentar repercutir en organizaciones más amplias mayoritariamente en la unión sindical obrera y mayoritariamente en los inicios de lo que sería Convergencia Socialista y el Partido Socialista algunos de sus miembros se quedan en estas organizaciones la mayoría una vez estas organizaciones han tomado la vía del reformismo por decirlo de alguna manera vuelven producto del topo obrero y continúa todavía existiendo durante la transición democrática hasta el año 85 pero fundamentalmente pienso que la aportación más importante es esta de abrir o contribuir a abrir una vía de autonomía obrera que en aquellos momentos en Italia tenía una cierta fuerza y también en Francia fundamentalmente y que también tendrá una cierta fuerza a partir de la revolución portuguesa durante los primeros años muchas gracias gracias a los cinco por haber tenido tan quieta a tiempo tan es un poco el tema de ya que es poco me parece un poco el tema de Albania ¿no? de cómo se ve hoy desde la historia que en la fía incluso desde la sociedad la etapa comunista y la figura de Merkosa además de estos si hubo además de la conexión ideológica es clara entre el PCML y el gobierno albanés si hubo ayuda económica y eso hablo para el partido sino también para el FRAD sí o sea entiendo que me preguntas dos cosas vale pues primero empezamos por la última hubo ayuda económica hombre dentro de los escasos recursos de la Albania socialista sí y sobre todo lo que hay es ayuda material material perdón barra intelectual es decir lo que sí que hay es una para un país tan pequeño como Albania se creó una red de viajes de miembros que van a Albania que ahí entonces trabajan durante un tiempo como traductores como cuadros del partido y demás eso sí lo hay ah y lo otro que era perdón la figura de Merkosa y el comunismo en la Albania actual en la Albania igual yo diría que yo diría que es que es difícil centralizar caramba a ver yo diría que evidentemente hay una idea clarísima de que aquello fue un delirio diríamos de culto al líder brutal hay también una idea clarísima de de que sobre todo al final del régimen muy poco o nada tenía que ver con lo que se esperaba que hubiera sido un régimen entre comillas comunista y sí que es cierto que sobre todo con gente de edad más avanzada no hay una exaltación ni mucho menos del sistema pero sí que te encuentras con aquel tipo de comentarios del tipo sí se hicieron las cosas muy mal hechas pero una pregunta que a mí siempre la primera vez me dejó completamente descolocado cuando te dicen oye cuando fue cuando se creó la primera universidad en Cataluña en esos apos no sé siglo XIII XIV vale nuestra primera universidad es del año 1956 ¿cuántos hospitales teníais en España en los años 40? no lo sé pero no muy buenos pero centenares seguro vale pues es que solo había uno en tirano entonces la idea de que dentro de la medida de lo posible hubo un progreso material gente de edad avanzada sí que lo tiene claro y después sobre todo yo diría que ahora empieza a circular la idea de que es algo como antiguo algo como antiguo a pesar de que pero bueno eso no sería temática de ser como eso pero podemos hablar después si te interesa a pesar de que en cambio la gestión de la memoria la nación de manera muy diferente a como se ha hecho en España y que por lo tanto elementos puramente diríamos de valor histórico se han conservado sin ningún tipo de rubor porque tenían eso un puro valor histórico como pudiera ser mosaico o lo que fuera no sé si bueno gracias si a mí me gustaría preguntar por el tema de la reconciliación en relación un poco al PCML y FRAP es decir un poco la posición que todo adopta el PCML en relación a mantener una perspectiva más crítica dentro de la reconciliación se puede considerar que tiene que ver con un perfil una autoselección de cuadros que tiene que ver con un poco de extracción de familias republicanas esto es un lo pregunto porque esto es una cuestión que afirman varios compañeros que tengo localizados del FRAP que me plantean que en buena medida una de las cosas que caracterizó a este espacio fue un poco pues ser más provenir más de familias republicanas cuando también estaban viendo que el PC y el PSOE quedaban en manos de familias de vencedores esa es una pregunta que me parece un poco pertinente y que también podría vincularse a esta perspectiva que señalabas un poco de las que se indicaba que tenían la dictadura en toda su dinámica represiva tenían las manos manchadas de sangre y que eso había que hacerle algún tipo de ajuste de cuenta tenemos también estos compañeros dicen que hubo un intento de montar un juicio al franquismo un tribunal internacional aquí en Barcelona ¿tenemos alguna información como para dar pistas? A ver con respecto a lo que has preguntado sobre el FRAP no te puedo decir con tiras porque realmente yo no soy especialista en el FRAP en concreto pero lo que sí está claro es que con respecto a la construcción de la propuesta que hace el FRAP sí es una relación con la memoria republicana muy fuerte quizás esto también tenga mucho que ver con el exilio que es que yo creo que es lo básico en el sentido de que tanto la OBLE también pero el FRAP en concreto sí va a tener mucha fuerza en el exilio va a surgir en el exilio de hecho yo creo que es producto también de un poco de la presión que va a hacer China el Partido Comunitario de China de intentar crear esos grupos como va a hacer a lo largo del mundo pero en concreto el PCBL yo creo que sí coge una memoria muy fuerte y una concepción teórica de la guerra civil como una guerra nacional revolucionaria y también busca una conexión emocional muy fuerte con la república si no por ejemplo figuras como Álvaro del Vallo no tendrá sentido dentro de un partido cuando es un miembro militante socialista dentro de un partido que sí tiene una fuerte impronta maoísta en todas sus regulaciones voy a comentar una tontería con respecto a Alfredo pero que me parece muy curioso cuando la leí que es que incluso plantearon hasta una economía rural en las zonas de Sierra Cazorla y Sierra Seguresta de mandar militantes allí para que empecése un foco guerrillero entonces yo creo que se tiene relación por ese exilio republicano y por esa contención de la memoria de lo que se abandonaba del partido comunista o sea una idea que además sigue siendo incluso hoy tópica en ciertos grupos de izquierda revolucionaria que es recuperar el partido comunista de PP Díaz y eso yo creo que es un elemento muy fuerte en el PCML ¿puedes repetir el segundo elemento? Ah, el tribunal Yo sí tengo noción de que eso hubo un intento no te puedo decir el mismo donde lo he leído pero sí tengo noción de que hubo un intento y no sé si aquí en Barcelona seguramente o otro lado la cuestión es donde quedan estas cosas luego acabando con el tema del republicanismo un ejemplo muy importante quizá de esa formulación digamos de ese ese neorepublicanismo fue tanto la propia propuesta de las convenciones republicanas como un elemento vertebrado del partido en el que yo creo que pese a la propuesta grandilocuente a república federativa como que había el nacionalismo lo que hacían digamos hincapié en esa memoria republicana y luego también otro elemento importante digamos es que la concepción que tienen ellos de ese nacionalismo popular o sea que plantean porque es frente revolucionario antifascista y patriota entonces ellos plantean una especie de patriotismo republicana del 76 como ese elemento de nacionalización de una forma muy fuerte y también muy influida por la experiencia china y albanesa porque claro el antiimperialismo de esas dos digamos experiencias revolucionarias a ellos les influye muchísimo y de alguna manera hacen que haya un mimetismo que en otros partidos movistos no vamos a encontrar quizás de alguna manera yo quiero responder también yo me voy a mojar porque quiero comentar el tema este también yo creo que la extracción republicana forma parte de un poco de un mito que se construye en parte también en torno a Elena Odena que es una niña que es una niña de la guerra y la mandan a Londres a criarse por cierto con un padre adoptivo que tenía relaciones con los servicios de seguridad y a partir de ese se construye toda una teoría de la conspiración de que es una enviada de la CIA para dividir al comunismo etcétera bueno pero su marido que luego se separa de ella cuando se creó el PCML que era Marcelino Fernández Movillán o Movillán Suré él fue comisario político durante la guerra sí es cierto que hay una continuidad pero yo no creo que es con una generación posterior de hecho si lees las memorias de Lorenzo Peña Gonzalo que bueno las ha autoeditado no sé tres o cuatro veces pero son muy interesantes y él habla del periodo hasta el 72 que es cuando abandona el partido y critica el periodo posterior como de radicalización izquierdista y él comenta por ejemplo que hay un momento en torno al 66-67 que prácticamente se quedan sin militantes que caben en un coche vamos que este hombre para ir a algunas reuniones tenía que bueno tenía una alimentación muy limitada por los escasos recursos del partido y le dice que para hacer algunas reuniones que tenía que ir a una cuesta ese día tomaba un poco de chocolate es decir llega un momento en el que el PCML en torno al 66-67 eran 20 militantes ¿qué sentido tiene ahí la actuación republicana? luego si es verdad que durante el 72-73 llegarían a tener varios millares pero yo creo que no es algo determinante y no creo igual si por el tema que ha comentado Miguel tiene sentido a la hora de apelar a la memoria republicana ellos iban con bandera republicana de hecho los del PC les pegaban por estar minando la política del PC y en ese sentido sí que podrían haber atraído a gente cuyos padres habían sido republicanos pero por lo menos en un primer momento yo creo que el PCML no nace ni con esa función ni con esa función y por cierto quiero una puntilla porque cuando has dicho lo del exilio aquí un colega ha hecho hasta vientos como una cuestión obvia por supuesto pero hay una matización sobre eso una cosa es el exilio y otra la emigración económica que el PCML se nutre al principio mucho no tanto del exilio sino de la emigración económica por ejemplo Raúl Marcos emigra y se convierte en software diplomático y es así como el ingreso en el PC y como luego pasa al PCML disculpa que no me toca un pero me voy a hablar porque de mayor trato un poco del tema del PCML y entonces y volía comentar de acuerdo con lo que dice la tabla del republicanismo el rey del baño el exilio pero también teníamos en cuenta un tema muy importante y es que si teníamos a la monarquía la continuadora del franquisme y entonces era una forma de lluitar también la república era contra esa monarquía y lo que has dicho sobre el tribunal yo he estado trabajando en varios ápens y en varias revistas del FRAC y va a arribar a existir o sea desde la fe y va a arribar a existir y había abogados a nivel internacional muy importantes que formaban parte de él y va a arribar a Europa Yo me cambio al otro lado de la mesa aquí ha habido como si hubieran dos planteamientos casi parecidos entre lo que los intereses de bandera roja con respecto al frente de barrios y de fábricas y lo que posteriormente o anteriormente se ha dicho de la autonomía obrera que un poco pues prácticamente parece como si fuera lo mismo sin embargo claro mi memoria pues todavía no se ha olvidado y recuerda que nos llevamos muchísimas hostias entre unos y otros en aquella época y evidentemente la actitud que yo vi entre la gente que venía provenida de bandera roja evidentemente era de boicot absoluto hacia cualquier movimiento de barrio que tuviera una línea digamos autónoma o lo que sea quiero poner de manifiesto esto porque pienso que esta contradicción que se dio pues no ha quedado creo suficientemente clara en el contraste de la mesa yo voy a comentar otra vez venga igual es una contradicción de eso por falta de tiempo igual no se ha matizado pero es que también el nombre por ejemplo que bandera roja le daba a las unidades celulares dentro del barrio también era comisiones obreras de barrio creo recordar he metido el patazo bueno pero la cuestión es que el ámbito es el mismo y luego la forma de relacionarse las formas de establecer la lucha el frente obrero en el barrio que por cierto la UCL no lo llamaba frente obrero lo llamaba frente de lucha y luego especificaba en el barrio y tal era muy diferente de hecho yo solo sé en el barrio la unidad de acción lo que viene en su documentación es que las alianzas las establecían con la UIC es decir no hay ningún tipo de relación con bandera roja lo cual a mi me sorprende mucho porque era la organización que a finales de los 60 y principios de los 70 dar más potencia en el frente del barrio y probablemente por lo que tú dices así que yo lo siento si no quedó lo suficientemente claro tienes toda la razón bueno de pronto me excusan si voy a referirme a algo un poco más general porque parece ser que las las cinco las cinco comunicaciones se refieren específicamente a aspectos muy particulares del movimiento de la izquierda pero a mi me parece que valdría la pena darle un poco más de ampliación al contexto de la mesa creo que va a ser esta la única mesa en donde se va a hablar sobre la la organización y la estrategia política las organizaciones políticas de la época de la transición y a mi me parece que sería muy importante que se pudiera ampliar un poco en el sentido porque en el sentido de que únicamente uno de los ponentes se ha referido a un fenómeno que tuvo que tener mucha importancia yo estoy un poco ajeno al desarrollo interno del movimiento de la izquierda en España pero el mayo del 68 fue un elemento muy importante en el proceso de formación y de desarrollo de la de la izquierda radical seguramente en España precisamente por la cercanía y ese elemento a mi me parece que no es solamente un elemento así superficial porque me da la impresión en mayo del 68 era una radicalización del movimiento obrero y revolucionario a nivel mundial y obviamente fue contra toda la ortodoxia marxista que había a través de los partidos comunistas y socialistas de Europa y a las vísperas del eurocomunismo entonces en ese sentido habría que ver un poco como no son esos minúsculos tropúsculos de que se hablaba aquí en todas las participaciones sino que eso señaló y marcó definitivamente el desarrollo futuro del movimiento revolucionario casi a nivel mundial y aquí en España creo que también tuvo que haberlo tenido por otra parte también está la radicalización no solamente en el sentido de la acción directa sino también en el sentido de la radicalización teórica que significaba la respuesta de la deformación que había tenido el marxismo a través del estalinismo y en ese sentido hay una radicalización importante allí que especialmente se refiere más o menos creo que puede tenerse un título allí como referencia que es las famosas conferencias de Marcuse sobre el marxismo suviético la necesidad de retomar el marxismo crítico y radical y revolucionario que de todas maneras eso impregnó a todo el movimiento y que estaba presente en todos los movimientos de la época aparte pues de todo el proceso de transición entonces me parece a mí que no fue digamos como un corto verano el de estos grupos de radicalización de izquierda y además también no hay que olvidar aquí y especialmente estamos hablando en Barcelona de lo que fue el movimiento anarquista y cómo en buena medida toda esta izquierda tenía que ver con todo el proceso de desconocimiento y de negación sobre el papel que había tenido el anarquismo y que de alguna manera tenía que resurgir en esa transición que como decía alguien en la mesa anterior parece ser más bien una transacción Ramón tenía un apunte acerca de la intervención anterior entonces si queréis hay cuatro palabras pedidas luego si no me equivoco podemos hacer la ronda de esas cuatro palabras o después de la mesa sobre el tema del enfrentamiento es evidente que en los espacios ya sean espacios dentro de la fábrica o espacios en los barrios había tensiones y había tensiones muy fuertes entre los sectores más reformistas que más radicales entre los sectores más autonomistas y más leonistas etcétera etcétera es decir los Montipito no se lo inventan aquello del Frente Judaico de Judea o el Frente de Judea judaico o el Frente etcétera etcétera estas discusiones estaban y a menudo entorpecían el desarrollo de estos movimientos con más autonomía por lo tanto esto existía lo que pasa que también no sé al menos por mi parte debemos tener en cuenta el objetivo de esta mesa que era dar a conocer diferentes experiencias yo he hecho referencia al mayo del 68 he hecho referencia a algunas de las cuestiones que se plantean es cierto yo tal como lo veo que hay una crisis una crisis generalizada de la izquierda que se manifiesta en este caso la izquierda que era más importante hasta el 1868 que era el Partido Comunista en España y que de ahí salen diferentes diferentes alternativas y salen relecturas de Marx lo he dicho también y salen textos que habían quedado secultados bajo las teorías dominantes de otros pensadores de izquierdas que no eran estrictamente feministas pero que sí eran marxistas en el sentido y por otro lado aquí tenemos dos dos fenómenos que yo creo que esto merece un análisis aparte es decir la mayoría de organizaciones hasta el 76 la mayoría de organizaciones con una cierta incidencia en los barrios en el movimiento obrero etcétera o provenían del movimiento comunista no del MC pero del movimiento comunista en general o del movimiento de autonomía obrera curiosamente a partir del 76 77 aparece como formas masivas no sólo los anarquistas con las jornadas que se hacen en Barcelona etcétera etcétera que eso no tiene un contacto directo con las luchas que había habido sí que hay muchas personas que habían participado pero no los miles de personas que acudieran y aparece el al CT que también había estado desaparecida en determinados puntos y consiguen un apoyo por razones diferentes la UGT lo consigue por parte de generaciones mayores podríamos decir que tienen el recuerdo de los socialistas de la guerra etcétera y los anarquistas lo consiguen no por generaciones mayores sino por generaciones jóvenes que ven en el momento libertario una alternativa no sólo a la lucha clásica sino sólo de toda la transformación de la vida de la cultura de las maneras de entender entonces sería interesante ver cómo cuadran estos movimientos que se convierten en masivos con los flujos lupúsculos etcétera etcétera que actuaban que eran lupúsculos en cuanto a cada uno pero que mirados en conjunto de unidos la fuerza que tuvieron yo quiero comentar un apunte que en el mayo del 68 sobre la unión comunista de liberación no tiene mucho impacto ellos son un poco críticos luego cuando ya están en el movimiento comunista de liberación de hecho llaman al mayo del 68 la revolución de los privilegiados y lo contraponen a las protestas que estaban habiendo las revueltas que había en Italia entonces en febrero del 77 y dice que ambos movimientos la revolución de los desesperados y la de los privilegiados o daría lugar a la futura revolución que sería la proletaria esa sí esa ya vale intentamos ahora que las cuatro intervenciones expresen todos sus contenidos pero que sean breves y así nos quedan las últimas de la mesa sí también tendrán que ser breves sí bueno sí estoy de acuerdo bueno yo voy a hacer dos preguntas pero ya que enlazando con lo último pienso que es verdad que digamos el PSU tenía un peso importante pero la constelación de microorganizaciones le creaba unas enormes dificultades para ejemplazar y también le pasaba a Banderas Rojas entonces lo digo porque por un lado yo pienso que al menos como lo he entendido no he leído las ponencias pero que parecía una cierta ejemplificación de Banderas Rojas como un tema de comisiones de barrio quizás no era esto lo que has dicho y yo lo que al menos es la parte que conozco y no tengo mucha memoria y no me lo estudié ahora recientemente he venido para escuchar pero que por decir una manera las comisiones de barrio cuando salieron en la zona de Estaballón Barcelona en el 71 la constelación la constelación de partidos era el GOA GCR Banderas Rojas el PSUC MC y la JOC con un papel bastante importante las culturas de obras católicas tuvieron un papel importante por tanto y el SUC aquí tenía enormes dificultades porque el asemplearismo cuando se podía o en las fábricas etcétera pero que en el sentido y las comisiones de barrio tuvieron un papel muy importante al menos en la zona o en la ciudad donde estaba lo digo porque quizás no he entendido bien pero era un matiz que quería hacer respecto a 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 la cuando se produce yo no me acordaba pero tú me lo has recordado en el 67 donde se produce la unificación se unifica UCL con GCR pero también se unifica Germanía Socialista del país Valencia lo digo porque no lo has citado y era esta pregunta que te quería hacer y pienso que sí que es cierto bueno a ver también hay que tener en cuenta que pienso que fue decantándose pero había como tres grandes opciones en la durante la transición ni antes que era digamos el pacto la ruptura pero la revolución también por tanto y fueron digamos el sub fue pasando de la ruptura al pacto y ya en el 79 con las elecciones de hecho digamos Bandera Roja y Pesuc abandonaron comisiones de barrio o las dejaron digamos ya estaba en crisis un poco todo pero se fueron directamente a las cisiones de vecinos para cooptarlas y después ya vino lo que vino ¿no? Luego fue el PSD quien se quedó entonces pienso que sí que es verdad y estoy de acuerdo que cuando se autodisolvieron el MLC o el MAC que en catalán se llama un momento de la llueva en comunista sí que era había una enorme crítica a la burocracia al estalinismo al proceso revolucionario y sí que coincidiendo con lo del topo jurero unas relecturas digamos de Panecoe de Rosa Luxemburg de Colón etcétera y pero vamos básicamente y lo que me ha quedado claro que sí lo de la excesión que has dicho de 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 UCL de GGR cuando le pudo el Fok y una última pregunta como si todos los documentos evidentemente es lo que supongo que trabajáis yo no soy historiador pero no sé si para aclarar alguna cosa como es muy ideológico el documento como es muy político quizás fuentes orales complementarían esto no sé si también las habéis trabajado o no etcétera lo digo por las dudas que tenías respecto a alguna cosa de UCL y del MLC y que estoy acordando el referente no fue para UCL o el MLC en los años 79 no era el mayo 68 sino la autonomía operaria de Italia que incluso hubo gente que se fue de viaje allí para contactar etcétera bueno me tengo que seguir en poco tiempo según dice Ricardo y voy a ir a lo concreto la lectura de varias de las comunicaciones las he hecho en el tren entonces cautela suspiro si alguna de las cuestiones que formulo no la he leído bien o hubiera requerido una lectura con más tranquilidad y con más tiempo también la intervención os pido también disculpas porque me voy a centrar en los aspectos que discrepo porque si me centro también en los aspectos con los cuales estoy de acuerdo pues prácticamente no lo vamos de aquí en toda la noche entonces por ir a las comunicaciones creo que la de Ramón Arnavaz me ha parecido muy interesante y con la cual suscribo la gran parte de lo que dice solamente un par de matices que me gustaría que luego después Ramón lo pudiera plantear entendemos que es clave la aportación del movimiento del movimiento obrero en la caída de la dictadura franquista entendemos que eso es un aspecto fundamental que lamentablemente la historiografía oficial no le presta la suficiente atención y entonces claro ahí nosotros tenemos que intentar y digo nosotros como historiadores intentar cubrir esa carencia el problema es que podemos y aquí permitirme que utilice a un signo cristiano el camino del infierno en muchas ocasiones está empedrado de buenas intenciones entonces cuando intentamos reivindicar al movimiento obrero claro tenemos que hacer cuenta de sus organizaciones punto número uno tenemos que hacer también constancia de sus líderes punto número dos pero también tenemos que hacer ser conscientes del punto número tres que es la militancia la base de esas organizaciones por tanto cuando hablamos y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices Ramón de organizaciones vencedoras que es lo que tú dices textual en el texto cosa con lo que estoy de acuerdo pues yo creo que mucha militancia no entendería ese término no mucha militancia del partido comunista de España ni del sub se sienten vencedoras de ese proceso lo que se sienten es como pasaba en los años 70 a finales y principios de los 80 la España del desencanto la España de la frustración porque esa capa de gente sí que se sentía así por tanto el término de organizaciones vencedoras lo podemos hablar desde el punto de vista del discurso de los líderes de esas organizaciones pero no desde su militancia y ese me parece un aspecto un aspecto fundamental claro que luego después repetimos el mantra que yo me estoy de acuerdo y que ahora no vamos a entrar la lucha la lucha de la clase obrera hizo inviable el franquismo pero que lamentablemente no pudo conseguir la ruptura discurso oficial de don Santiago Carrillo Nicolás Sartorius Ariza etcétera etcétera y que yo no comparto no comparto entonces claro si hablamos de organizaciones vencedoras y al mismo tiempo repetimos el discurso de esos líderes de las organizaciones vencedoras hacemos un franco favor a un revisionismo ciudadano a un revisionismo popular de aquellos momentos con respecto a Miguel estoy de acuerdo también con la policía con lo que planteabas en muchas cuestiones pero dos matices que ya hablamos también y que Víctor está muy al canto de ello para una organización revolucionaria la estrategia es el pivote central es decir yo me constituyo como grupo para intentar cambiar la sociedad y estimo que el mejor medio es hacer una revolución por tanto el término de estrategia revolucionaria para cualquier organización juega un papel decisivo y los historiadores tenemos que ser extraordinariamente cautelosos con su empleo en mi modesta opinión entonces que ocurre que cuando hablan de diferencias estratégicas importantes entre los grupos maoístas no es verdad no es diferencias estratégicas importantes la mayoría de esas organizaciones sobre todo las importantes partido del trabajo de España antiguo partido de la política de España internacional ORT INC E y luego MC solo sus diferencias eran escasas en cuanto a estrategia revolucionaria era la famosa teoría de las dos etapas primera había que destruir el franquismo primera había que echar evidentemente el resto a los elementos extranjeros que acosaban a la nación española y después construiríamos el socialismo esa es la estrategia de esas organizaciones por tanto ahí no había esas diferencias que me parece que es importante y segundo aspecto el tema de que hubo un cambio estratégico en el PC con la política de reconciliación nacional mi último trabajo lo digo por activa y por pasiva no es verdad no es un cambio estratégico dicho por ellos mismos el director de mundo obrero decía en el año 72 en septiembre no ha habido ningún cambio de estrategia en el partido comunista de España desde el Frente Popular defendimos después la Unión Nacional defendimos después el Frente Nacional Antifranquista defendimos después la política de reconciliación nacional y defendimos después el pacto para la libertad lo decían ellos entonces ese es un aspecto para mi fundamental ya termino termina pero a breve ya me siento llevas con la segunda comunicación y llevas 5 minutos ya ya bueno lo de Víctor y tal que me parece perfecto y tal la comunicación y con la cual también estoy de acuerdo lo único que y es verdad cuando etiquetamos que lo planteas tú estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ser establemente cuidadosos con las etiquetas que efectuamos de movimientos políticos de movimientos sociales de organizaciones estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas el problema es que claro a la hora también de establecer determinado tipo de análisis necesitamos recubrir a esas etiquetas porque si no sería imposible de abarcarlo y en eso estoy totalmente de acuerdo pero claro hay una formulación que hay en tu comunicación que digamos va en contra de ese planteamiento hablas de Marx y Engels perdón de Marx y Lenin hablando de qué partido comunista querían de qué organización revolucionaria y no citas nada hablando de que ellos lo digan luego podríamos interpretar lo que te he dicho antes si efectivamente eso es así o no pero en todo caso como historiadores tenemos que decir y basarnos cuando dijeron eso Marx y cuando dijo eso Lenin para que sobre todo el lector pueda interpretar críticamente lo que tú estás diciendo si no ese proceso se convierte en un dogma de fe o te creo y ya para terminar lo de Sabier Saró que me parece Sabier Baró perdón que me parece importante y lo único es una pena que quizá en la comunicación que seguramente no habrá sido el tiempo suficiente el título y el contenido no van igual es decir lo que tú dices de Ódena a mí me hubiera gustado que hubiera dedicado un pelín más de espacio y lo de Envergosa un pelín más de espacio y a lo mejor algo menos a memoria o al desarrollo del PCML ¿sabes? por el objeto de que para mí siquiera hay interés joder perdonad en planta de gran comentarte que el deien los teos conocidos albanesos sobre Radio Albania en quien papel va a tener o si lo comentaban algo de cara a la transición espanyola y de cara a las noticias el MC ha habido un momento en el que has estado comentando que efectivamente a poco a poco muchos partidos se van disolten ellos van continuar en un ambiente de movilizaciones sociales van posar el feminismo el nacionalismo y la volía preguntarte allá en el País Valenciano ellos feren Carre Volta eso hubiera en otros lugares de l'estad espanyol y Carre Volta es la agrupación de toda esta gente de la MC que va a anar continuando en la lluita y que hoy en Carre Están en Valencia es una cosa muy importante los actos que hacen allí y después ya para acabar sobre el tema numérico de partidos y tal hemos de ir un poco en cuidado porque por ejemplo en la comarca que yo he estado estudiando el PCP tenía 38 militantes contabilizados por mí conforme y después cuando llegimos textos hemos de ver yo no sé si corrigueu el libro de Paso Al Moreno Torregros o Paso Al Torregrosa que efectivamente él fa o Paso Al Torregrosa o Moreno ahora él fa un libro muy interesante sobre el PCI y sobre el PCML y arriba un momento que después del FRAC dice bueno yo entonces el PCML es tenía que inventar la convención republicana que no la tendría ninguna significación conforme con la tendría que ver es completamente incorrecto en esa comarca es de los que más van a moure que en la época de la transición a ver intento ser rápido de historiador antes del programador de la TENEO algo me queda y he ido entrando y saliendo no he podido escucharlo todo perdonarme si digo algo que igual ya ha salido ¿no? yo hice un trabajo sobre los grupos obreros autónomos en Barcelona sobre el área de la autonomía y bueno la sensación un poquito de complementar esta mesa que ha salido con esa visión creo que es importante y lo voy a intentar hacer a partir de anécdotas o testimonios en el proceso de investigación tuve la suerte de encontrarme con Tomás Chicharro que no era del área de la autonomía estuvo en el PSUC Comisión Obrera de la Maquinista la primera Comisión Obrera de Barcelona fundada en el año 62 él pasa por la Cárdencer como miembro del FOC y luego ingresa en el PSUC y dinamiza la maniobra política que hace el PSUC para controlar las comisiones obreras de Cataluña y él me lo explicaba así me decía Fernando fue una maniobra política crear la Comisión Obrera Nacional de Cataluña coparla con cargos del PSUC y dejar de un lado todas las otras comisiones de fábrica que tenía una masa de las del FOC fue una maniobra política y la ganamos y la política es así a mí me dejó alucinado que alguien me hablara con esa claridad y esa tranquilidad de algo que bueno está así hay quien lo vivió así quizás es la diferencia entre élites y militantes quizás no José Antonio Díaz lo recoge muy bien en su libro Luchas Internas en Comisiones Obreras no solo lo recoge sino que lo documenta con documentos de la época entonces esa era una de las citas que creo que nos ayudan a entender también las tensiones de la época la otra es hablando con la viuda de Manolo Murcia uno de los principales agitadores de los grupos obreros autónomos líder de la huelga de la Harry Walker ella me explicaba como antes de irse a vivir un año y pico a un kibuz en Israel porque estaban cansados de las tensiones que vivían Manolo José Antonio y los principales líderes de los Goa salían con sprays ante agresión en el bolsillo pero no por miedo a los fachas sino por miedo a los troscos a los maos a los tal con los que había habido más de un encontronazo o sea que las tensiones no eran dialécticas eran físicas por lo que a mí me explicaban yo no las viví los que estuvierais por ahí igual las vivisteis un poquito más y la última el compañero preguntaba mucho por el mayo del 68 ¿no? ¿quién recoge? ¿quién conecta? yo creo que el área autónoma y en concreto también gente cercana a Radio Ibérico Pepe Martínez y Ricarrieta abren un foro donde todo el mayo del 68 empieza a traducirse y a acercarse un poco a la realidad española y de alguna forma en el área de la autonomía es donde esto se vive con más vivacidad y más fuerza y aquí destacar la crítica a la izquierda autoritaria una obra también de José Antonio Díaz y Santiago López Petit publicada por Radio Ibérico donde se hace un repaso bastante interesante crítico a bastantes de las organizaciones de las que habéis hablado con esa perspectiva antiautoritaria fruto del sentimiento más libertario en mayo del 68 todo este área acaba entrando en CNT en la reconstrucción y acaba siendo expulsado de CNT por organización paralela unos poquitos años después y se va deshaciendo como un azucarillo me dijo uno de ellos era un poco una aportación para complementar una de las palabras entonces parece bien un último turno os rogamos un poquitín a la hora de la sesión todo el truco que queda guardado os pongo unos 4 minutos por persona de la mesa y así podemos terminar a las 8 y 4 bueno yo voy a comentar un par de cosas que ya creo que también están muy comentadas por ejemplo en el caso con respecto a las organizaciones maoístas el mayor 68 de mi punto de vista tiene poco que ver no por nada sino porque la mayoría de las organizaciones se fundan antes otra cuestión es que los sucesos de los 68 de alguna manera influyiesen después en la militancia posteriormente pero el PCML se funda en el 64 el MC a través de Taberri realmente como MC un poco posterior pero el núcleo motor el original en el 66 el partido del trabajo como digamos partido comunista internacional en el 67 la OML en el 68 pero estamos asociados al exilio y a la migración entonces creo que se puede ser que el militante hubiese un impacto pero no hay una relación directa ni una jara sin directa hay un comentario que he escuchado también antes con respecto a la juventud abrera cristiana que me parece fundamental y que en cierto sentido creo que se obvia algunas veces el impacto de la radicalización del catolicismo social como un elemento fundamental para la aparición de la izquierda revolucionaria y el intento intentar ocultar esta realidad no creo que haya una intención de arma allá pero es absurdo porque es fundamental luego agradecerle a Enrique sus comentarios como siempre porque siempre son entreguedores si es cierto que con respecto a la estrategia ahí metió un patinazo de bordo porque hay un elemento que digamos de estaticismo y ahí está por ejemplo la prueba de visión que tiene el MC en el 78 que mientras un montón de grupos ven que la dinámica o la consideran como una dinámica pre-revolucionaria el MC se esconde digamos y eso explica también la aparición de un fenómeno que me resulta mucho de la atención que no haya preguntado a nadie que es el fenómeno de Ilaucha por desconocido precisamente y bueno también con respecto a la continuidad del PC es cierto y recuerdo todavía el correo cuando me mandaste el trabajo pero quizás yo sí tendría en cuenta un elemento que es la percepción que tienen los militantes de izquierda revolucionaria en el sentido de si bien no había una ruptura como comenta en ese trabajo en la digamos la larga estrategia o la larga práctica del PC sí creo que abajo de la militancia revolucionaria sí había una ruptura y eso es digamos lo que crea esa identidad contraria a la política del PC ¿Alguna cosa más? Ah sí un comentario que quería hacer que tiene que hablar también con el tema de autonomía obrera aunque no es un tema que ya ha tratado de esta comunicación pero sí hay dentro del maoísmo hispano por lo menos sí hay unas dos percepciones aunque probablemente habrá muchas más y depende también de la militancia porque hay que tener en cuenta también que estos debates teóricos muchas veces quedaban en los cuadros y la militante muchas veces es una cosa más identitaria ¿no? pero sí existe en el maoísmo un maoísmo más difuso y un maoísmo más monolítico digamos más neoestalinista como queramos llamarlo en ese sentido ahí el caso del PCR por ejemplo es muy claro cuando aparece Arana este maoísmo difuso que incluso ve de fuentes muchas veces que van a ser fuentes de la propia autonomía cosa que también pasa en el MC con Iraucha porque son grupos de sabotaje que se inspira en algunas experiencias no directamente pero si llegan a tener contacto con algo de tema de Italia y otros grupos pero por ejemplo en el caso del PCR con la aparición de Arana que es un migrante que viene del PCML eso cambia y se vuelve al partido monolítico al partido de nuevo tipo de una forma totalmente digamos central ¿no? entonces incluso dentro de la autonomía hay ese elemento libertario y difuso también con los debates que hay también con la violencia política en algunos casos en los partidos monolíticos también porque hay interpretaciones del maoísmo que son en clave digamos más libertarias aunque no son libertarias pero más libertarias que otras más cerradas digamos más monolíticas que por mi parte creo que contestado si alguien quiere más de cañada muchas gracias Miguel el colectivo dilo porque me he equivocado bueno venga voy a ser pepito brillo que Arana estaba en el PCI antes pero luego por cierto forma el colectivo octubre muy bien voy a comentar un poco aquí algunas cuestiones del PCML que aunque no es mi tema pero bueno me interesa el PCML por ejemplo que enradicaba su dirección entonces entre París y Ginebra tenían prohibido participar en el mayo del 68 de hecho a Lorenzo Peña que está en el comité ejecutivo en el secretariado del partido lo llegan a detener y digo oye usted no viste no sé cuánto no no nosotros no nos metemos con esto bueno pues venga para la calle él lo cuenta en su memoria y la opción sí que tiene un impacto muy fuerte en su formación esto lo cuenta Lorenzo Castro Morales en su tesis doctoral que es inédita pero que recomiendo su lectura porque es tremenda y el nivel de documentación es avasallador sobre algo que ha comentado aquí un participante sobre el número de militantes del PCML por supuesto hay que tener cuidado pero hay que tener algo en cuenta que es que muchas veces todos estos grupos de izquierda revolucionaria encajaban como un puzzle en toda la geografía española por ejemplo en Navarra era muy fuerte la ORT y casi ningún otro partido tenía allí la fuerza que tenía la ORT que era capaz de liderar huelgas por encima del PC entonces claro a lo mejor había una comarca donde el PCML tenía mucha fuerza pero en conjunto yo creo que el PCML estamos muy por debajo de los cuatro grandes partidos de la izquierda revolucionaria y sobre esto se puede leer la Gonzalo Wilhelmi que ha escrito una síntesis maravillosa y sobre ya el GCR eso ha sido una reconstrucción mía que probablemente nos ha gustado la realidad el nacimiento de la UCL he consultado fuentes ahora de hecho te lo voy a dejar para estar en la web pero bueno ya que lo tengo imprimido pues mira ahorramos papel y sobre Germanía Socialista no lo he comentado porque me llegó ya luego de los dos minutos y dije pero sí son seis organizaciones las que dan nacimiento al Movimiento Comunista de Liberación que es UCL Lucha Obrera la decisión de los usos que comenté OC Organización Comunista la decisión de Acción Comunista que comenté Germanía Socialista que se incorpora cuando el PON y Acción Comunista abandonan el proceso e Insurrección que es una una decisión de octubre ya sabeu creo que Sería muy muy breve también y hablaré pero más de comisiones de barrio efectivamente en el Movimiento Popular va participar Bandera Roja que es del que tractaba la mea comunicación pero va participar el PSU y van participar numerosos col·lectivos autónomos y gente que no participaba de cap de cap de cap de cap de cap espais el que sí que jo he pogut documentar és que pel que fa a Barcelona la quantitat de comissions de barri que va organitzar o que más o menos liderava o egemonizava Bandera Roja era comparable a la del PSUC y que només ellos dos van crear coordinadores de comissions de barri que d'alguna manera provaven d'estructurar tot aquest moviment de barris més difús que hi havia conflictes en col·lectius libertaris segur segur no era així diria a certa coloma mateixa en la lluita per l'ambulatori va ser expulsat i va ser considerada persona un militant de Bandera Roja que es va passar pel forro una decisió de l'assemblea i això d'així assumies que havies passat pel forro una decisió de l'assemblea i no tornaves a aparèixer per l'entornar perquè si no està allà un mercat i que en aquelles condicions de barri on Bandera Roja era agemònica o si apareixia un hibertari i tenia poc a pintar doncs també aquestes coses jo crec que funcionaven i funcionen així a les condicions de barri o a l'associació de veïns posteniors ara estava parlant estrictament de Barcelona menys de l'ambulatari de Santa Colón la ràdio tirana sí és imprescindible és imprescindible com a element de difusió i de fet sí que jo no tinc cap document que ho acrediti més enllà que la font oral de la que es parlava abans em consta que el partit del treball d'Albània inverteix molts diners en la tasca de traductors per la llengua espanyola per les emissions de ràdio tirana seguríssim és un element clau llavors quan s'han dit allò que en la meva comunicació m'allargués més a Modena i Jocha sí però és que vaig fer tard a presentar el text i ja no podia fer ja tenia una mala consciència que si l'enviava encara més tard tot ho faria de pitjor i està gràcies per tot Bé el company que ha fet els productes d'enrique ha hagut de marxar suposo per temps d'agafar el tren l'album l'enrique ha hagut de marxar en tot cas dos comentaris respecte al que dic penso que té raó en aquesta apreciació que cal distingir entre els dirigents en el cas de les organitzacions que es van consolidar i que van tirar endavant del que és la militància que la militància era molt diversa i això enllaça amb una altra pregunta que s'ha fet aquí o una altra qüestió que s'ha plantejat que penso que moltes de les aportacions que hem fet aquí es fonamenten bàsicament en escrits en documents revistes etc però tenim la sort que hi ha molta d'aquesta gent no els dirigents que alguns ja han fet memòries i tal però sí que hi ha molts militants que som a temps encara de parlar amb ells i segurament ens donaran una visió més polièrica per tant més complex i per tant més real de tot plegat penso que la gent que tenim interès per aquests temes hem d'anar a parlar amb aquesta gent perquè existeix segurament ara els trobarem a la Maria de Pensionistes segurament els trobarem a la PAS segurament els trobarem en aquests llocs hi ha una altra cosa que li volia discutir a l'Enrique però no podem discutir ell planteja està segur d'això que la ruptura era possible jo crec que aquí hi ha molts interrogants a discutir però en tot cas és una qüestió a discutir si era l'any 76-77 la ruptura era veritablement possible si han acabat acceptant o no les teories dels partits que van esportar per la per l'acord o per el que sigui i dos qüestions m'ha agradat molt la intervenció de l'UALUA que ara ja no està aquí perquè era el gran accent en tot aquest repàs que han fet de multitud d'organitzacions després comentar també no he pogut explicar fins a la tesi però que una de les expressions més reixides dintre d'això el top obrero va ser el CAP que era el sindicat del sector naval que va ser un sindicat molt potent i que tenia incidència a Sestao a València a Panamanices a Càdix a Sevilla etc. que va deixar una empremta en aquest cas important i comentar que pel que jo sé el tema de Carrevolta és un tema molt específic del país valencià en lloc que sàpiga l'EMC va deixar una petxada o sí a la barra existeix un partit que és el petxarret que encara funciona són exmilitants de MK i estan a un dia escolt és que el de Carrevolta és una qüestió infeccional perquè té un volum i una força i la xarxa pregeixo la xarxa ex-EBC subsisteix subterràneament i hi ha un director que ho coneix a l'hora de Josep Cocó allà ho explica molt bé no parla a la cada volta que és molt específic però com continuat el tur però funciona molt bé moltes gràcies moltes gràcies moltes gràcies Gràcies